A, B, C, B, E, F... No, no entres. ¡Están jugando con el fantasma de la luz! Al fin, llegó tarde. ¿Qué es eso? ¡Alerta! ¡Qué doce! No puede escuchar. Alerta, no puede escuchar. Pásame la oreja. ¡Ay, Charita! Espera que estamos viendo Petopit. ¡Vení! Estamos viendo... ¡Es un perrito que yo hago, ¿no? ¡Sí! Es un perrito bien bonito, pero ya. La oreja. ¡Ay! ¡Ay, pobre oreja! Ha muerto. ¿Eres algo? Era su fin. Era su fin. La oreja ha muerto. Era su primer día de vida y no vivió. Ya iba. Ya nació. ¡Ven, dame agua! ¡Ay, ay! ¡Dame agua! Anda, tomarte el excusado que no hay más. Bueno, quiero agua. Voy a tomar agua. Mientras yo veo Pepa la cerdita. ¡Ah! ¡Hola a todos! Aquí está Pedro. ¿Qué están jugando? Ya vamos a imaginar que la mamá. Pero creo que ya está en la bolsa. Ahora su hijo lo quiere jugar, Pedro. ¡Cantar y cantar en el cerdo! ¡Cantar y cantar en el cerdo! ¡Cantar y cantar en el cerdo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 Putaxi Espérate, pendejo de chinga Ah, ya Chari Déjame que mis suscriptores vean Peppa Pig Se acabó Peppa Pig Ya se acabó el cine Ah, ya se acabó el cine Ah, ya se acabó el cine